Buenas tardes, estamos reunidos para llevar a cabo la presentación y apertura de proposiciones de la Educación Pública Nacional Número LO-199-330-07-1977-1914-2024 Por lo que voy a leer el protocolo actualmente presente a En la Ciudad de Durango, Durango, en fin de las 14 horas del día 5 de diciembre de 2013 Nos encontramos en la sala de puntas de la edición que anda en el Centro CIC Durango Recibe el acto Ingeniero Ricardo Número García Balán, Subdirector de Obras del Centro CIC Durango, un servidor Interviene, licenciado Gustavo López de Navarra, que es el de los puntos jurídicos Buenas tardes, buenas tardes Ingeniero Santiago López Lucas, responsable de los puntos del Departamento de los Datos y Estimaciones Buenas tardes Ingeniero Francisco Rina Blanco, recibe la conservación de carreteras Buenas tardes La maestra Columba Parra Balderas, jefe de la Oficina Férica de la Presidencia General de Caracet de Constitución Buenas tardes El Ingeniero Oscar René Lozano Carrasco Buenas tardes Ingeniero Alberto Rodríguez Rojas Buenas tardes Ingeniero José Ángel Hernández Cardoza Buenas tardes Todos ellos Presidentes de Obras del Centro CIC Contivo Llevar a cabo la presentación de apertura y proposiciones en relación con la Administración Pública Nacional Número LL-09-937-914-1024 Relativo a la conservación rutinaria de tramos en 198.167 kilómetros En las rutas 40 y 45, ruta 40, carretera Durango-Torreón, tramo Durango-Cuencameda, el kilómetro 10.5 al kilómetro 80, longitud de 66 kilómetros. Ruta 45, carretera Zacatecas-Durango, tramo del estado Zacatecas-Durango-Durango. El kilómetro 190.083 al kilómetro 279, longitud de 106.917 kilómetros, tramo de libramiento, nombre de Dios, del kilómetro 232.34 al kilómetro 238, longitud de 5.26 kilómetros. Carretera Durango-Durango-Durango-Durango-Durango-Chihuahua, del kilómetro 7 al kilómetro 17, longitud de 20 kilómetros de la red de aire de viaje en el estado de Durango. El suelo crudo que en percibe el acto significa con diligencia, restitución, imparcialidad, compadre, legalidad y respeto ante todos los asistentes. El suelo público de los comunitarios, suelo públicos y participantes que este evento se llevará a cabo conforme a lo previsto en el análisis 6 de la sección 5 de actos públicos del acuerdo por el que se inscribe el protocolo de actuación en materia de contracciones públicas, retocamiento y cobran licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, publicado en el Día Oficial de la Federación el 20 de agosto del 2015. Asimismo, atento a los establecidos en el inciso B, 9, 6 y 8 de la sección 2, Reglas Generales para el Contacto con Particulares, del acuerdo por que se modifique el diverso que expide el protocolo de actuación en materia de contracciones públicas, otorgamiento y cobran licencias, permisos, concesiones y concesiones, publicado en el Día Oficial de la Federación el 19 de agosto del 2016 y la modificación del 28 de agosto del 2017. Se mencionan algunos puntos contenidos en el protocolo entre los siguientes, que los servidores públicos en el contacto con particulares deben mostrar el presente y que este puede ser consultado en la sección del expediente de la Función Pública que se encuentra en el portal de la Manterilla Única Nacional a través de la Liga www.op.mx.cp. Asimismo, los servidores públicos lo harán informar en los particulares la fecha de la publicación de este protocolo del Día Oficial de la Federación, tal como se les acaba mencionando. Que afirma promover las mejores prácticas en materia de combate a la corrupción y prevención del conflicto de intereses en los procedimientos de contratación de obra pública, las comunicaciones serán grabadas y la reunión en el discípulo de actos públicos videograbados. Nosotros mismos que forman parte del expediente de la Constitución Deficitada. Con lo anterior se les informa que en este momento estamos siendo vigorabados. Que tienen derecho a presentar que hay o denuncia anterior del ministerio de autor correspondiente por el cumplimiento de obligaciones que adviertan en el contacto con los servidores públicos. Se les informan los participantes que una vez iniciado el público no se permiten el acceso a ninguna otra persona o servidores públicos aquí en el año. Los servidores públicos deberán adoptar medidas para que servidores personales y los particulares asegurándose de señalarles cuál es el propósito de recabarlos y solicitar su consentimiento de manera expresa, por escrito o cualquier identificación para que a terceras personas accedan a estos datos. Por lo tanto, la información que sea recabada será protegida, tratada y archivada con un personal autorizado y garantizando su confidencialidad. El ciudadano público dentro de las instancias que se necesitan en la lista que el efecto se elaboró. En este caso, presentamos los mandos completos y el traer cercano a todos los directivos con los que participan. No habiendo más asuntos que tratar, se lleva a cabo la presentación y el futuro de proposiciones siendo las 14 horas del mismo día y su inicio firmando al cárcel quienes en él intervienen. A continuación voy a nombrar a las empresas participantes en el orden que asomentaron y les pido que de esta misma forma vayan entregando sus propuestas. Constructora BFS Grupo formado por las empresas de reino, ingeniería y construcción, en el tercer camino, más bien, de la vida y de la vida y de la vida y de la vida. Dicay, construcciones. Grupo formado por las empresas Raco, Cristian y Construcciones. Carreteras de urbanización y Franco. Fulpro. Hac, construcciones. Grupo formado por la empresa Raya Serrera y de Ex-Ingeniería. Mecán, ingeniería. Prodesma. Pavimento zigzag. Constructura récord britán. Constructura urbatrac. Edificación objetiva. Parque de su nombre. Se les informa a los residentes que en la boda del campanel se encuentran las propuestas del grupo de fruto extra y infraestructura que sea. Vamos a proceder a ver los paquetes de forma simultánea. Gracias. 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 Estamos hablando de visitantes que en compañía conmigo donde dicen que cabra con certos en la Carta de Protección. Esta empresa es. Solo Dorales. Gracias. 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 Grupo formado por las empresas Constructora BTS y Zuno Dragos de CSD nos hacen una propuesta de 14 millones 877 mil 426.87 incluyendo el valor agregado La empresa el grupo formado por las empresas Rebeba Ingeniería y Construcción de ASB Industria de Caminos Martes de ASB e Ingeniero Enrique Cabello Amaña nos hace una propuesta por 13 millones 973 mil 389.63 incluyendo el IVA repito 13 millones 973 mil 389.63 centavos Una empresa de construcción que se ha tenido más de una propuesta con el importe total de 14 millones 440 mil 424 centavos incluidos principios El importe total de la proposición presentada por el grupo formado por las empresas de las construcciones de ASB es por 14 millones 305 mil 397 pesos con 38 centavos incluyendo el IVA La propuesta presentada por la empresa WIPRO SACB es por 15 millones 53 mil 894 pesos con 71 centavos El importe presentado por la empresa de las construcciones SACB es de 14 millones 344 mil 67 pesos con 89 centavos incluidos Porque el proyecto de Serrera de Sociedad Contexa hace una propuesta con un voto de 14 millones 947 mil 343 pesos y 40 centavos IVA incluido que se recibe y para hacer un Gracias. 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 La documentación técnica económica de carreteres de las condiciones de banco se recibe. La documentación técnica económica de la empresa UBCSS-SSB se recibe para su revisión de trabajo. La propuesta presentada por un grupo formado por las empresas HBCSS-SB y Suro-Lango-CSB se recibe para su revisión detallada. La propuesta presentada por el Grupo de la Ingeniería Construcción en Madrid, el ingeniero de la Universidad de Villa Amaya se recibe para la subvención de la llave. La propuesta presentada por la subvención de la llave, la propuesta presentada por el grupo de las empresas RACO de CACB y las instituciones de CACB. La propuesta presentada por la empresa Jalco de CACB se recibe para la subvención de la llave. La propuesta presentada por el ingeniero de la Universidad de Villa Amaya se recibe para la subvención de la Universidad de Villa Amaya. La propuesta presentada por la Universidad de Villa Amaya. El ingeniero de la Universidad de Villa Amaya se recibe para la subvención de la Universidad de Villa Amaya. un servidor va a realizar la propuesta de constructora Beto-Pitano un servidor va a realizar la propuesta de Meccan aclaro que constructora Beto-Pitano un grupo con ASM muy bien vamos a darles una asociación administrativa de la asociación de Junta 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 el ámbito de la aplicación un escrito de los ministros de interés participantes de las personas como que usted ve que la misma solicitud de las autoridades con la cuenta para la intervención de la presentación y la presentación de la personalidad de los participantes de casa y el ministerio público copia de los documentos positivos la presentación de la misma con la presentación de su elección de los participantes y el guante de los que hacen una propia expedición para los participantes de la Secretaría la documentación de institución y la presentación de la República de la Secretaría y la Comisión de la Administración de la Secretaría de la Constitución la documentación legal de mecanica se encuentra Gracias. 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 La resta de ubicación objetiva de ASB, en ocasiones propuestas incluyendo el IVA de 17.306.609 pesos. Gracias. 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 La comunicación distinta, técnica y económica del grupo formado por récord quitarle asociado se recibe con la participación. En la propuesta de mecánica de vida, el CDSB se recibe para su revisión cualitativa. La propuesta de programa fue comentar para la producción de tareas con el mar conmisionante que falta. Gracias. Muy bien. El argumento de cita de CESB, excepto su propuesta en la provincia de CESB. Se recibe la propuesta técnica y económica del grupo formado por CESB, de la documentación distinta para toda la copia del acta constructivo. El indicación de cita de CESB se recibe para su revisión detallada con la preparación que le falta el acta. Vamos a hacer un receso para descargar las propuestas electrónicas y elaborar el acta. Muy bien. Continuando con el acta, vamos a hacer un receso para la presentación de las propuestas instituciones que se acumula en el momento de las propuestas electrónicas y efectivas de la ley. Gracias. 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 de 2023, de contacto de su exceso de contacto de respeto por la ley de sus artículos de TTS que se tiene en el mismo punto de la ley de los programas, que nos resulta aplicable en el momento de la prueba de puntos de 200 grados, que se han ayudado por la palabra número 22 del procedimiento de la ley de la seguridad de la ley de las personas con las primordiales en el derecho de los tribunales, las presiones de su firma y los nacionales de la ley de las personas con las primordiales que hicieron los presiones de la ley de las personas con las primordiales de su fiscal y su conocimiento de la serie de la ley de las cosas con las primordiales que ha sucedido lo que aparezca es realmente después de los que se Saban, que tiene una presencia como las primordiales y la ley de las personas con las primordiales que se han llevado la ley de las primordiales que se han llevado en las primordiales con el primer día de los 65 2017, con las primordiales y por la fecha de la ley de la ley Gracias. con la constructora BFS y Zulo Durante, para que informe con otro a su propietario público que tiene acceso libre para usar los ejemplos de los proyectos o más gente y su parte de con lo que se nos presenta. Para el evento de cada constante, nos nos vemos en general por parte del dictado de los testigos del Estado de la Especولicia. En esta situación es uno de los listados del Fondo de Medicina, por parte delONYTA, que en la obra de la CUNSA a la Stratura de la Administración y la Administración de la Constitución de la Ciencias en la cual se lleva un ac来que de las prestaciones para este año? La anterior, como nos establece la junta de los países, la exigencia de los primeros puntos del país. A continuación, se indica no pre-importa la institución de las necesidades de los participantes. Fue conformado con los procesos de la industria, con mil pobres, con los procesos de un interés de ruta de 14 millones sobre el 238 mil 421 mil 321 mil 421 mil 521 mil 421 mil 521 mil. Fue conformado con los procesos de la industria, la industria, la industria y la industria, Gracias. 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 Gracias.